Nacho se convierte en padre por sexta vez. El 9 de enero, Nacho anunció el nacimiento de su hija Melina. A través de sus historias de Instagram, el cantante se mostró emocionado por convertirse en padre por sexta vez. Obviamente, primeramente Dios, contentos por todo lo maravilloso que Dios nos da diariamente, porque somos sus hijos predilectos. Decidimos tener nuestra bebé en Venezuela, que es nuestro país natal. En diferentes postales posó con los doctores que atendieron la cesárea de Melanie May, quien también subió algunas fotos en sus stories. A pesar de que la relación entre el intérprete venezolano y la presentadora de televisión inició en medio de rumores de infidelidad por parte del cantante, ya que se especuló que la animadora fue la tercera en discordia en el pasado matrimonio del famoso con Inger de Vera, tiempo después su romance se consolidó para formar su propia familia. Las especulaciones surgieron en 2020, y ya en junio de ese año, la conductora estaba embarazada de su primera hija, por lo que las críticas sobre la pareja abundaron en las redes sociales. Sin embargo, en febrero de ese mismo calendario, Nacho e Inger ya habían iniciado con los trámites del divorcio. Ahora bien, el 5 de julio del 2020, los famosos le dieron la bienvenida a su primera hija en común, a quien nombraron a Mia Michelle. Meses después del nacimiento de su primogénita, la pareja concedió una entrevista a People en español, en la que revelaron cómo enfrentaron las críticas de los internautas, quienes asumieron que su relación inició entre las sombras del engaño. «Sería falso de mi parte decirte que no me afectaron las críticas. Mi personalidad es bastante sensible, pero en ese momento mi conexión con Dios fue grande. Tenía un nivel espiritual que no me permitía que las cosas me afectaran», dijo la animadora. Por su parte, Nacho habló de todo el apoyo emocional que le brindó a la presentadora para que los comentarios negativos en su contra no hicieran estragos en ella. «Trataba todo el tiempo de estar ahí para ella, de demostrarle que esas personas que se referían a ella de manera despectiva o a mí lo hacían porque son personas que quizá tienen una realidad muy vacía, una realidad muy atormentada», expresó el artista, quien también resultó acribillado en las redes por anunciar su relación con Mile un mes después de dar a conocer que se había separado de la madre de sus tres hijos, Miguel, Santiago y Matías. Asimismo, el intérprete aseguró que también comenzó a acercarse más a Dios por la espiritualidad y fe de la animadora.